Decías lo de la violencia de Puigdemont. En el programa, que es buenísimo, no es peloteo, ¿sabes? De verdad, Gonzalo, el programa que fue buenísimo del jueves pasado, desde Barcelona, ese gato al agua que hicisteis desde allí, realmente interesante, donde había vistas, visiones del problema, absolutamente contradictorias, pero donde aprendías, porque veías que efectivamente el problema es muy complejo, tiene muchas caras y hay que dar voz, como hicisteis, a los ciudadanos catalanes. Juan Arza hablaba de este golpe postmoderno, decía, esto es un golpe postmoderno, no atiende a los criterios clásicos y por eso hay que enfocarlo, y estaba más cerca quizá de vuestra postura, hay que enfocarlo de otra manera, se está buscando la propaganda, ellos están buscando una acción de propaganda, una foto, una imagen, hay que evitar dársela, bueno, realmente interesante, pero Fernando Paz le respondía, y yo en este caso estoy más de acuerdo con Fernando Paz decía, sí es cierto que tiene características completamente distintas, este golpe, este proceso, pero no deja de ser verdad por eso, que las características, la naturaleza de un acto revolucionario, de una minoría política, tratando de cambiar las leyes, la organización, la convivencia de una comunidad política, eso cambia poco, es decir, al final hay una parte de propaganda, hay una parte de organización, hay una parte de presupuesto, y eso cambia realmente poco. La violencia efectivamente ha cambiado, no porque ellos sean muy buenos y muy pacíficos, se pone el ejemplo de Gandhi como el gran paladín de la no violencia, Gandhi utilizaba la violencia, la utilizaba como en el judo, quizá utilizando la violencia del ejército inglés para mostrarle al mundo, para que el mundo se apiadara, era quizá una de las primeras apelaciones al sentimentalismo, a la emoción, que es lo que tanto estamos hablando en estos días, entonces efectivamente Inglaterra y al final fue incapaz de seguir dando palos a los indios, pero se utilizaba la violencia, una violencia no es solamente coger una pistola, y disparar a una persona por la espalda, o darle una paliza, la violencia en política se utiliza de muchas maneras. Más allá de política, es violencia, aunque no haya disparos, aunque no haya puñetazos, es una violencia evidente que una turba no deje salir a seis guardias. Eso es violencia, esa violencia está existiendo. Vimos, y a mí es una imagen que me llegó, la reconozco muy adentro, a esa niña, hace dos años, llorando, porque a su padre le pegaron delante de ella, una niña de dos años, dos, tres años, ¿me acordáis? Pusimos aquí ese vídeo. ¿En dónde le pegaron por contextualizar? En Barcelona, era la vuelta de un 12 de octubre, fue el 12 de octubre pasado, no, anterior. Sí, 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 terrible, terrible. A ese padre que arrancaron la esta, le pegaron delante de una niña de dos años, a quien le insultaba, a aquella turba. Vimos mucho más reciente, esas chicas que repartían propaganda de la selección española y también recibieron una paliza a manos de unos energúmenos. Lo mismo, ya más grave, del posicionamiento de la banda terrorista que ha habido en Cataluña, que estaba defendiendo exactamente esto que está proponiendo la mitad del Parlamento. Defendían exactamente lo mismo, tan lo mismo que uno de los instigadores de ese motín que hubo en la calle contra la Guardia Civil era uno de los fundadores de Terra Yula, del grupo separatista terrorista catalán. Es decir, por supuesto que hay violencia en el proceso catalán. Otra cosa es que esa posmodernidad y ese rechazo al autoritarismo, a la violencia, a los uniformes, que parece que ha calado, sobre todo en la juventud y en algunas, yo creo que según vas cumpliendo años, te ha dado cuenta de que la autoridad es bastante más necesaria de lo que creías. Pero es cierto que hay un miedo y tal, pero la violencia va a ir a más. Va a ir a más porque las dos partes, y a mí me cuesta mucho hablar de dos partes y me fastidia mucho hablar de dos partes porque debía ser el Estado español y una de sus instituciones que está en rebeldía, pero como se han equiparado entre uno y otro, se han puesto al mismo nivel y se sientan en la misma mesa y la vicepresidente Soledad de Santa María ha estado dos meses en la operación Cataluña sentado cara a cara con unas personas en rebeldía, pues hay que decir que esas dos partes están jugando con un fuego que es muy violento y que yo espero que tengan las mínimas consecuencias para los ciudadanos de cualquier signo de la calle. Pero imagino que va a estar una cosa más y a cabo, esta respuesta del viento Zaragoza al mitin de Podemos, esas banderas de España y esos aplausos con las que están despidiendo en Huelva, en Granada, a los policías que parten hacia Cataluña, las banderas de España con aplausos. La Fundación de NAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, el sábado 30, la víspera de las elecciones, ha convocado a las 12 en todos los ayuntamientos de España, que la gente en silencio, solamente poniendo su bandera, demuestre, de alguna manera ocupe el lugar que no están ocupando los políticos. Todo esto, en fin, yo creo que sí que tiene en contra de lo que opina Puigdemont, sí hay una violencia gravísima, quizá todavía algo soterrada, pero que, desgraciadamente, o no, quizá, depende de cómo sea, si de alguna manera acabamos con esta amenaza, con esa violencia callada la que decíais antes, eso que decía Miguel de la China, donde hay gente que no puede votar a su alcalde porque no hay valor para presentarse.